Encaminados a la reactivación turística del Cantón como municipalidad hemos venido buscando diferentes alternativas que brinden las garantías necesarias para nuestra ciudadanía y turistas al momento de visitar nuestro Cantón. Parte de esto comprende la reapertura del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, más conocido como el Guayabal, que ya está abierto al público general cumpliendo todas las normas de bioseguridad. Establecimiento turístico, planta hotelera de nuestro Cantón y sector de restaurantes también están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y ellos los esperan aquí en Catamayo para ofrecerles cada uno de sus servicios, recalcando sobre todo la importancia de los protocolos de bioseguridad que debemos tener en este momento. Si bien es cierto que la reactivación turística depende de cada uno de nosotros y también es responsabilidad nuestra cumplir con estos protocolos y a la vez invitar a la ciudadanía que seamos parte de la dinamización económica y turística de nuestro Cantón y que hagamos un turismo responsable, Catamayo los espera con las puertas abiertas en este feriado. Tenemos un buen clima, exquisita gastronomía, diversidades atractivos y una planta turística y hotelera de muy buena calidad. Otra iniciativa a cargo de la Coordinación de Turismo es un evento a desarrollarse el día sábado 10 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el Parque Central, que comprende un recorrido turístico en moto por parte de Moto Group Sol Víquer que tiene como finalidad conocer los diferentes lugares que visitar en Catamayo. El día de mañana estarán arribando al Cantón Catamayo el Moto Group Sol Víquer de la ciudad de Loja y de otras partes del país con la finalidad de realizar un recorrido turístico aquí en el Cantón y con ello reconocer varios atractivos que posee nuestro Cantón a través de este recorrido se podrá también aportar con la reactivación turística del Cantón. Ellos vienen con esta finalidad, están haciendo estos recorridos por nuestra provincia de Loja y en este caso con el Cantón Catamayo. De a poco iremos recuperando este importante sector económico en el Cantón, sin dejar de lado el cumplimiento de las normas de bioseguridad para propios y extraños. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.